Si hay dos factores que verdaderamente afectaron este combate, que fueron determinantes en este combate para mí, fue número uno, la edad de Triple G, había perdido un poco el timing, no veía los golpes llegar por la gran velocidad de manos que tiene Canelo Álvarez, y la otra parte, el físico de Canelo. Canelo venía de pelear con grandotes, venía con una constitución física espectacular, puede ser que lo único, para mí yo creo que fue el problema de la mano que lo molestó ahí en esos últimos rounds, pero también hay que darse cuenta de que Canelo tuvo que bajar a un peso que no había peleado recientemente, entonces eso también a veces afecta la estamina de un boxeador, que le falta un poco ahí en la recta final. Para la próxima pelea, si está en 168, yo creo que es intocable. Y vale mencionarse que Triple G debutando a las 168 libras para este combate, sí le pasó factura. Tú mencionabas durante, cuando estábamos nosotros haciéndolo, que le notabas el cuerpo muy diferente, muy distinto a Triple G, cómo se movía, con qué fluidez se movía, y obviamente el Canelo aprovechando, y aparte con el coraqué de haber venido de una derrota contra Dmitri Vivol, y lo dijo al final. No, o sea, el Canelo va a volver a buscar a las 175 libras, es una de las metas, quiere planchar esas ruguitas para él, pero primero, lo primero, se tiene que sanar de esa mano izquierda. Ah, totalmente, y yo creo que Canelo tiene esa opción, ¿no? Tiene esa opción de poder ir a enfrentarse nuevamente a Vivel, pero no es una cosa que necesariamente tiene que hacer. Si tiene buenas peleas y buenas ofertas, y yo creo que hay varios protagonistas en esa categoría de 168, incluyendo Charlotte, que tiene que subir, pero cualquiera sube, ¿no? O sea, subir una división ya no es gran cosa dentro del boxeo. Yo creo que tiene peleas que son más atractivas para el público que pelear otra vez contra Vivel, que nadie lo conoce, ni aquí en Estados Unidos al menos, ¿no? Sí, y el Canelo, obviamente, como dicen en inglés, he holds all the cards, él va a decidir qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer.